Llega la maestra de segundo grado de Pepito y decide hacer un examen oral. La maestra de segundo grado de Pepito divide el curso en dos partes, a un lado los más inteligentes, y en el otro lado los más brutos, pero para equilibrar la cosa mandó a Pepito, que no es tan inteligente, para el lado de los aplicados. Primera pregunta, dice la maestra. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profesora. Muy bien. Un acero, le vamos a ganar estos brutos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo? El corazón, profesora. Muy bien. Dos a cero, le vamos a ganar estos brutos. La maestra ya se estaba enfadando con la actitud de Pepito y le dice. Jovencito, se para y se sale. El pene. Tres a cero, le vamos a ganar estos brutos. Pepito, por favor, se sale y no vuelve a entrar. La mierda, profesora, cuatro a cero. Creo que le vamos a ganar estos brutos. Pepito, se sale y no vuelve por un mes. La regla, profesora, cinco a cero y ya estamos que le vamos a ganar estos brutos. Pepito, se va y no vuelve más. La virginidad, profesora. Ya le ganamos estos brutos. Este chiste que acabamos de ver lo envió nuestro amigo Marcos Figueroa. El siguiente acertijo lo envió rockeando 070802. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste o acertijo puede ser elegido para próximos videos. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? ¡Gracias!